¡Qué sabroso el ritmo! ¡Qué sabroso el ritmo de los parranderos! ¡Qué bonito entonces el paseo falcón! ¡Los aguinalderos frente al malecón! ¡Suenan las cámaras de la catedral! ¡Suenan las cámaras de la catedral! ¡Lindo como si evocando su viejo historial! ¡Suenan las cámaras de la catedral! ¡Lindo como si evocando su viejo historial! ¡Qué bonito era pedir aguinaldos! ¡Qué sabroso aquellas y ollas hallacas! ¡Un tambor sonando con cuatro y maratas! ¡Suenan las cámaras de la catedral! ¡Lindo como si evocando su viejo historial! ¡Suenan las cámaras de la catedral! ¡Lindo como si evocando su viejo historial! ¡Qué alegría siente el niño Jesús! ¡Cuando los muchachos por las calles van! ¡Cantando aguinaldos en la navidad! ¡Suenan las cámaras de la catedral! ¡Suenan las cámaras de la catedral! ¡Lindo como si evocando su viejo historial! ¡Lindo como si evocando su viejo historial! ¡Suenan las cámaras de la catedral! 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 Suenas de la Catedral